Oye, Elías, tengo un poquito de hambre, tío. Llevo sin comer dos semanas. Hombre, ya, te voy a preparar unos callos de los pies esos. ¿Por qué te has dado ahora por ir descalzo, hijo mío? Qué asco. Pero lo de ir descalzo, amigo, es porque estoy más en contacto con la naturaleza. ¿Qué pasa? Ya, pero es que te huelen mucho los pies. Por favor, macho, te tufan, tío. Pero no los pongas ahí encima de la mesa. Yo paso de comer ya, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Nunca probaste andar descalzo por los sitios? Hombre, sí, pero no me huelen los pies como a ti. Qué barbaridad. ¿Pero qué te echas? ¿Un desodorante de olor extremo? Ay, Dios, qué asco, por favor. Pero, tío, no tienes ni idea de lo que es andar aquí de la mano de la naturaleza. Uy, espera. Sí, de la pacha mama. ¿Estás escuchando un ruido raro? ¿Estás escuchando como un timbre así en la lejanía? Sí, se escucha flojito. Mira, ves. Eso tengo que comentarlo. Sí, 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 mira, ahí está. Sí, ¿quién es? Ah, hola, Sel. Qué susto. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Pasa, pasa, que me ha descalzo este tío. Voy a poner el reto de likes, pero no te acerques mucho, que le huelen los pies, Sel. Sí, ¿cuál va a ser el reto de likes, Elías? Pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse al canal si todavía no lo está. Vale. Tienen que dejar su me gusta rápidamente con los pies, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pueden escoger izquierdo o derecho, dedos, talón, como quieran hacerlo. Ok. Y tenemos que alcanzar un total de 411 likes. Y tienen que comentar la palabra descalzo. Vale, pues chicos, chiquias, que me he escuchado, Elías. Ese va a ser el reto de likes. Si no lo superáis, pues nada, os pondré los pies en la cara. No queréis que os pongan los pies en la cara. No. Es que huelen desde aquí, Sel. Mira, mira, mira. Es increíble, de verdad. Mira, hacemos un masaje en los pies. No, sí, te va a hacer un masaje en los pies tu madre. Pero, bueno, pues nada, vale, pues ya está. Nada, el caso es criticarme el día de hoy. A ver, chicos. No, no, pero si no es criticar, cómprate un desodorante, es lo que te digo. O polvos de talco. No existe el desodorante. Vale, pero es que el desodorante de pies no existe. Sí, claro que existe. No. ¿No? ¿No existe, Nacho? ¿Qué? No. Sí que existe, yo lo sé, yo lo he visto. No, existirá colonia para pies. ¿Sí? No existe desodorante para pies. Que hay desodorante para pies. Mira, ¿escuchas esto? Sí. Es un aplauso que te doy. Bueno, uy, se me olvidaba, espérate, cállate, que los necesito. Oh, toma ya, los necesito. Os necesito para hoy. Espérate, un momentito, voy a corregir una cosita. Vale, ¿qué pasa del cuchillo que dices? Porque vas a cuchillarle. Vale, ya tengo esto por aquí, dos contratitos. Hola. ¿Quién firma el primero? Yo, 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 con el pie. Ahí voy, espérate. Qué asco. Así, abre la firmita, así con el pie. Ahí está. Asco, de verdad. Vale, y tú, Sel, por favor, tú con la mano. Vale, sirve, de hecho. Sí, te lo pongo aquí, sobre la pared. A mí me gustaría que lo hiciera a mi espalda. Vale, perfecto. Bueno, habéis firmado un contrato para darme un consentimiento. Oh, un consentimiento, otra vez, bien. Venga, venid conmigo, vamos al laboratorio. Mirad, 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 mirad mis pies escarazos. Mirad, esto, esto es la verdadera vida. Pero qué verdadera vida, pero si estás pisando asfalto. Mira, 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 sí, pero mira, mira, mira. Oh, Dios, lo que estoy sintiendo ahora mismo. Oh, Dios santo. Aquí al menos no huele. Un poco de barto. Bueno, venga, por favor, después de hablar de los pies descalzos y de comprobar que, obviamente, no existe el desodorante para pies, tenemos que ir al laboratorio. Se estaréis preguntando por qué. ¿Por qué? Muy bien, así me gusta. Repetidlo, que me ha pillado de sorpresa, perdón. ¿Por qué? Porque están necesitando animatrónicos trabajadores en la ciudad. ¿Vale? Entonces, no hay dinero para hacerlos, obviamente. Pero, ¿somos pobres ahora? Bastante, de hecho. Me han pedido que improvise algo. Entonces, lo único que he podido improvisar, espérate que firme yo también mi propio contrato, es convertirnos a nosotros en animatrónicos. Anda, nos está viendo. Vale, para que podamos trabajar. Qué bien. O sea, que el experimento que hicimos el otro día en el que me convertiste en robot era precisamente por algo así. No, pero aprovechando que ya hicimos eso, pues mira, ya tengo eso un poquito más avanzado. Ahora va a ser mucho más sencillo convertiros en animatrónicos. Pero esta vez os voy a poner piel y todo, ¿eh? Nada, vale, gracias, menos mal. Bueno, Pierre, nos vas a poner fur, ¿no? Pelito. Vamos a hacer furros. Sí, vamos a hacer furros. Qué guay. Yo siempre quise hacer una cosa disfrazada de furro con otra persona disfrazada de furro. Vale, pues mira, hoy vas a poder trabajar junto a Sel disfrazada de furro y tú estándolo también. Me encanta y encima descanso. De acuerdo, a ver, vamos a ver que os tengo que explicar esto bien. Atended porque, claro, después yo os voy a convertir a vosotros, pero necesitaré que vosotros después me convirtáis a mí, ¿vale? Vale. A ver, venga, atendemos. ¿Necesitáis papel y boli? Eh, no, no hace falta. Vale, abrimos CDMD, ¿vale? De acuerdo. Luego ponemos HGJ barra baja dos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué por ahí, Sel? Eh, oye. He estado escuchando, estoy escuchando. Sí, tengo la grabadora. Vale, vale, vale. Luego tienes que abrir el panel que se te despliega. Accedes a la tercera opción. Yo no tengo ninguna grabadora. Donde pone Morphos Intect. Morphos Intect, ¿de acuerdo? Entráis ahí, le dais dos, tres, tres, cuatro. ¿Estáis atendidos? Eh, sí, sí. ¿Estás seguro que se está grabando? Sí, 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 sí. Está todo bien. Vale, bueno, y luego ya sería darle al Enter. Nada más. Vale, ¿quién quiere ser el primero? Eh, Sel, ¿quiere ser la primera? Vale, ¿de qué? ¿Qué estamos haciendo? No, me he perdido. Eh, para convertirte en animatrónica. ¿Qué pongo aquí en este coso raro? Sí, correcto. Yo te inicio la secuencia. A ver, yo quiero ver el proceso. Quiero ver en qué se transforma. Eso, eso, mira. Mira, efectivamente, mira aquí para que veas cómo se hace. Mira, abres el CDD, ¿vale? Luego pones lo de HGGJ. ¿De acuerdo? En serio, no le hago ni caso a este tío. Se te despliega el panel. No sé. La tercera opción. Mucho texto. De repente te ve transformada y diré. Y después le das al Enter directamente. Vale, a la E3. Inicio la secuencia. Tres, dos, uno, ya. Y ahí está. Ya está. A ver, ha salido bien, ¿vale? Oigo. Móvete un poquito. Sí, tranquila. Es que se queda un poco atascado. Vale, ya está. Ahí va, Asil. Eres la po... Eres una pollita. Ay, me la tocas. No. Eres chica, literalmente eres chica. Ah, claro, porque es un... ¿Qué es? ¿Un patito? ¿Qué es exactamente? Un pollo, un pollo. Es un pollo. Ah, pues oye, muy bien. Vale, pues ha salido bien, como habréis visto. Vale, pues, Nacho, tú vas a ser el siguiente. Vale, yo el siguiente. Ok, perfecto. Estoy preparado. ¿Colócate para aquí? ¿Cel, quieres atender a cómo lo hago, por si acaso, para después? Vale, sí. Vale, mira, abres el CMD, ¿de acuerdo? HGJ, ¿de acuerdo? Se te abre este panel. Se te despliega porque lo he probado, ¿de acuerdo? Y lo he preparado para que sea fácil y no falléis. Se te despliega la tercera. No hago ni caso. Y luego le das a Enter. Así que empieza el proceso en 3, 2, 1 y le das al Enter. Ahí está. Uy, uy. Vale, creo que ya está. Efectivamente. Ya lo tenemos. Ahí va, soy Foxy. Qué chulo. Es verdad. Tienes clones de juego. Sí, yo se lo pregunté por qué. Creo que es porque ahí estaba deforme. Sí, es que lo he hecho de menos. Sí. Por si en algún momento quiere volver a serlo. Vale, chicos, pues venga. Vale. Venga. Ahí, dale, ¿vale? Vale. Lo vas a hacer como. No me he enterado de nada. Que sí, hombre, mira. Iniciando estos procesos de Windows. ¿Esto pone deformación? ¿Le damos? No, no, calla. No le des a eso. No, no. ¿Vais bien? ¿Sintaxis? Sí, sintaxis. Llamo el cuchillo aquí. ¿Vais bien? Sí, por ejemplo. Sí, a ver, espérate. Vale, acabo de escupir el teclado para que se active toda la vez. La planta. Vale. Vale, espera para el ajuste. Iniciar proceso ahora. Vale. Proceso iniciado. Ya está. Está transformándose, creo. Vaya. ¿Ya está? Sí. Sí, ya. Lo habéis hecho en el orden que os he dicho. CMD, habréis HJJ. Sí. Ah, CMD, HJJ. Sí, estás bien. Estás de locos. Pero no tengo varios brazos más. Está bien, está bien. Estás perfectamente. Tranquilo, sí. Era lo que queríamos. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Y quién soy yo? ¿Qué personaje? ¿Soy Freddy? Eh, eres... Star Foxy. Star Foxy. No sé cuál es, pero es que yo no conozco muchos animatrónicos. Pero bueno, supongo que soy lindo. Vale, pues nada, ahora tenemos que buscar el sitio donde trabajar. Que no sé exactamente, la verdad. Sí, que sí, que sí. Que está trilindo, que está trilindo. Déjale, no... A ver, es un energén horroroso. Sí, la verdad que sí. Noto como aire en dos cabezas. Tengo dos cabezas. Eh, no, iguales. Iguales porque como tienes una colita, a lo mejor es con la colita. Ah, tiene sentido, sí. Vale, bueno, busquemos dónde trabajar. No te mires a lo que... Sí, no te mires, no te mires. Claro, es que... Hombre, luego estaría bien hacerse una foto juntos o algo. Es que a lo mejor si luego se ve a sí mismo, se acaba traumando, claro. Porque ten en cuenta que al ser tan feo, tan deforme, acaba teniendo un... ¿Sabes? Una ruptura de personalidad rara. Algo muy raro puede ocurrir ahí. A ver, el restaurante. No, no, calla. Eso no lo creo, eso no lo creo. No tiene por qué meternos una paliza. Sí, no me equivoco. Siempre quería ser, ¿qué es él? Nada, ¿qué? ¿Cómo vas, Elías? Bien, bien. Lo único que no sé, me meneo mucho. No sé, pero bueno, nunca... ¿Te meneas? No, eso no, la verdad. Pero me noto como muy hábil, la verdad. Yo estoy viniendo... Me veo mucho la cabeza. Yo en verdad, chicos, estoy viniendo por aquí como si supiera hacia dónde estamos yendo, ¿sabes? Pero creo que por aquí hay algo. Sí, sí. ¿Ves? Es que tu ciudad es un poco rarita, ¿eh? Que no, que estamos yendo a una pastelería. Ay, qué guay, me voy a comerte el chocolate. Bueno, pues puedes comerte todo el chocolate. Anda, pues no hay una pastelería, ¿no? Parece que me he confundido. Por aquí no era, chicos. Por aquí no está la pastelería. Oye, le cuesta caminar, ¿no? Sí, sí. Pues hago lo que puedo, ¿eh? Es que no estoy muy acostumbrado a ser un animatrónico. Sí, encima eres el más guapo, ¿eh? Ay, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Que eres muy mono. Ah, cállate que ya sé quién puedo ser a lo mejor. ¿No es esto? ¿Es de Glamrock? Pero es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. Dí que sí es el. Sí, sí, sí. Glamrock. Sí, claro. Glamrock. Glamrock, ¿no? Era algo así. Es que no sé. Sí, Gandía. Sí, sí, sí. Eres ese mismo. Y hace gracia cómo se mueve. Se mueve como si fuera un teleñeco. O sea, verdad, qué terrorífico, ¿eh? Pum, 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 pum. Sí, yo lo veo por la calle. Pobrecito, se le ve feliz. Se le ve feliz. Pero ¿te has visto cómo mueve la boca? Oye, pues os juro que no he seleccionado yo voluntariamente lo de ser el más lindo, ¿eh? O sea, ha sido aleatorio. Sí. O sea, he descargado como una base de datos de animatrónicos y han tocado aleatoriamente. Sí, vale. Chicos, yo no sé, pero no encuentro la pizzería. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Tengo un cable suelto por casualidad. Es que me noto como un cable suelto. No, no te preocupes. A ver, te lo ajusto y ya está. Ah, gracias, gracias. De nada, de nada. Vale, pues chicos, mirad. Aquí está la pizzería. ¿Cómo que la pizzería? Pues esto es una taberna. Bueno, vamos a pedir cerveza a los niños, yo qué sé. Ah, vale, perfecto. Porque está en otro idioma. Vaya, me he cargado la puerta. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad, no lo sé, sé, no lo sé. Pasa, pasa. Vale, pues vamos a empezar a practicar aquí, ¿vale? Vamos a estar como en prácticas. Vale. Venga, adelante, con permiso. Oye, los animatrónicos estos actúan, ¿no? Se supone. La cervecería de Freddy. Sí, sí, actúan, actúan, dan espectáculos. Cervecería de chica. Freddy's Beer. Sí, 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 es buena, es buena. A ver, mira, en la planta de arriba creo que también hay cosas, ¿eh? A ver qué hay arriba. Mira, para ver espectáculos. Ah, sí, es arriba lo de los espectáculos. Mira, 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 mira. Vaya. Ay, no puedo, no puedo, ¿eh? Me mareo. Mira, chicos, hay aquí un paiano. A ver, ojo. A ti se te daría bien tocar el piano, ahora, la verdad. ¿Por qué? Se te daría bien. Ah, vale. Mira, yo canto. Hay otra planta más. A ver qué hay arriba. Sí. Me voy chocando con todo, ¿eh? ¿Qué bien canta, chica? Soy mucho más grande que vosotros. Es por la cola. Ah, vale. No, arriba no hay nada interesante. Bueno, arriba nos sirve, ¿no? También para hacer algo. ¿Arriba? Sí, ¿no? No sé. A mí me gusta el sitio, tío. Bueno, en fin. Bueno, que te pongas... Voy aquí, que voy a ver si eres buen cocinero. Ah, que vais a la cocina ahora. Sí. Ah, vale, pues nada, vamos a la cocina. Eh, Elías. Dime. Ven para acá. Voy, voy, estoy bajando. Es que me cuesta, me choco con todo. No sé por qué. O sea, soy mucho más grande que vosotros o algo. Bueno, a ver, sí. Bueno. No vayas al baño ni te mires al... Sí, no entres al baño. Vale, vale, no iré al baño. Vale, pero ¿qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, pues nada, a practicar. Servimos por aquí. Mira, abrimos el grifo. Ven, no. Y yo te he puesto pa' ti. ¿Esas canciones las podemos cantar? Sí, podemos, sí podemos. Diablo. Ah, bueno, no, no, no. Habría que practicar el cumpleaños feliz, ¿no? Que se supone que la pizzería es para cumpleaños, creo. Pues como le cante cumpleaños feliz a algún niño con esa apariencia. ¡Cumpleaños! ¡Hala, mira lo que he encontrado! ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde quieras? ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Sí! ¿Segurita? Te deseamos introducir nombre del niño que sus padres han pagado para venir al cumpleaños. ¡Qué bien lo hace, eh! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! Oye, voy al baño un momento, que tengo que hacer mis necesidades, que somos animatrónicos, pero seguimos siendo... Sí, sí, al baño. ¡Claro que es esto! Creo que se está viendo, creo que se está traumando ahora mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué habéis hecho sinvergüenza? ¿Dónde estáis? Hola, aquí. ¿Cómo que qué? Ven aquí. Ven aquí, que te arranco la cabeza. ¿Quién le ha dado al botón? No, no. ¿Qué? ¡Habéis seguido! ¡Todo Nacho, todo Nacho, Nacho! ¡Ven aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Amigado! Ven aquí, os voy a abrir vuestra cabeza y me voy a beber vuestros sesos. ¡Pero mira qué aberración, Dios mío, estromante! Chicos, chicas... ¡En culpa de Nacho! Elías nos convierte en animatrónicos y sale un poco regular. Sobre todo Elías, que bueno, se ha convertido en... ¿Qué eres, Elías? ¡No sé qué soy! ¡Soy una aberración! ¡Habéis tocado los botones incorrectos de nuevo! ¡Habéis tocado los botones incorrectos de nuevo!